Pimampiro, tierra del sol. Sus paisajes, su gente, su cordialidad, hacen de este territorio un pueblo mágico del Ecuador. Tierra de extraordinaria belleza y productividad. Ven a conocer Pimampiro. Sus cascadas y ríos invitan a disfrutar de su belleza sin igual. Sus rincones, su gastronomía, y su gente hacen que Pimampiro sea un sitio encantador. Pimampiro es un Pimampiro te espera. Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. Emapa somos todos. Vive intensamente. Autorización número tres mil quinientos treinta y uno. CNE elecciones dos mil veintitrés. Muy buenos días, amigos. Invaul en línea. Qué gusto estar con ustedes. Afectados un poco de la voz. Estos climas se han convertido en pues constantes e inesperados cambios de temperatura y empieza a afectar dentro de lo que es la salud a propósito. Ya se comprobó que en Quito estaría circulando una nueva variante del COVID diecinueve, la misma variante que generó complicaciones en Estados Unidos y en Europa durante hace algunos meses. Ya estaría circulando por lo menos en la ciudad capital. Eso significa que hay que retomar con precaución o ser un poco más precavidos nuevamente en el tema de el COVID diecinueve. Se espera para las próximas semanas un repunte. Sin embargo, los expertos aseguran que más allá de ese repunte no se considera que tendrá una complicación mayor considerando que en Europa y en Estados Unidos no existió una complicación en el tema de atención hospitalaria o incremento de fallecidos, aunque sí de contagio. Así recordarles que la pandemia no ha pasado, que todavía estamos viendo una situación de una presencia del COVID diecinueve, que si no se ha vacunado, se ha colocado las dosis de refuerzo, hágalo por favor, porque en los próximos días se prevé un incremento de casos a nivel de todo el país, aunque insistimos pues también gracias a la responsabilidad ciudadana que se han vacunado, se han colocado las dosis de refuerzo, no se espera que complique la situación hospitalaria en el Ecuador. Pero hay que estar prevenidos, ¿cómo podemos prevenir? Cuando haya muchos, un lugar donde haya mucha numeración de personas, utilizar su mascarilla, lavarse constantemente las manos, utilizar gel alcohol si es posible, para evitar cualquier tipo de complicación. A eso súmele que está en vigencia y circulando también la influenza como una enfermedad y otros virus que son propios de esta época entremedio invernal que estamos viviendo, así que tome las precauciones necesarias. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Inbobura.com, como siempre recordamos que por favor comparte esta transmisión para que más inmobureños estén bien informados, síganos también a nuestro canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube, también síganos en nuestra cuenta en Twitter y en nuestra cuenta en Instagram. Hoy tenemos temas importantes y lamentables que se han suscitado en la provincia de Inbobura en las últimas horas. Pero antes, como todas las mañanas, revisemos inmediatamente la predicción, no, la predicción no, cómo se encuentra a esta hora el tráfico en la ciudad de Ibarra. Ahí lo tenemos ya en pantalla, la situación de circulación a esta hora que marcamos seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, vamos a ver en la avenida Mariano Acosta hay un tráfico denso a esta hora, en la avenida Mariana Acosta un tráfico denso a esta hora, vamos a ubicarnos con mayor precisión, es precisamente desde el ingreso a en la Florida hasta prácticamente el redondel de la madre. Este es el sitio donde a esta hora, cuando marcamos, insistimos, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, existe un tráfico denso en la ciudad de Ibarra, en la avenida Mariano Acosta. Insistimos, desde el sector de la Florida hasta el redondel de la madre, existe un tráfico denso, así que si tiene que circular a esta hora por esa zona, le sugerimos que tome pues vías alternas. Por el resto de la ciudad, a esta hora, no hay mayores complicaciones, el tráfico es fluido en este momento en toda la zona urbana de la ciudad de Ibarra. Y ahí teníamos entonces el reporte de el tráfico a esta hora en la ciudad, vamos inmediatamente a revisar la situación del clima para este día en Ibarra. Lo compartimos inmediatamente con ustedes para que también puedan planificar su jornada dentro de lo que se refiere a la situación del clima en la ciudad. Ahí tenemos información de el clima. A esta hora tenemos un una sensación térmica de quince grados centígrados, tendremos una mínima de trece grados, una máxima de veintidós grados, habrá presencia de sol en algunos momentos, sin embargo, también la mayor cantidad del tiempo está tendremos el cielo totalmente nublado con algunas precipitaciones en algunos instantes, sobre todo a partir de las dos de la tarde hasta las cinco no se descarta precipitaciones, a las ocho de la noche, sin embargo, tendremos un cielo totalmente nublado en esta jornada de día miércoles dieciséis de noviembre aquí en la ciudad de Ibarra, así que también tenga muy presente este dato. Seguimos con más noticias, lamentablemente la madrugada se presentó un hecho en el sector del puente de la Victoria, un vehículo habría caído o cayó, para ser preciso en información, hacia el río Tawando, esto era un reporte que nos entregaba un usuario en la madrugada del día de hoy. De Tawando, de la Victoria, un casito ha caído al abismo, aquí en el puente de Tawando, de la Victoria, está aquí caído el casito, no sabe cuántos heridos hay, qué pena. Ese reporte que un usuario nos entregaba hoy en la madrugada aproximadamente a la una de la mañana, lo que se conoce es que el vehículo cayó hacia el río, precisamente desde el puente o desde el sector de el puente de la Victoria. Según los primeros reportes que tenemos, la persona que conducía ese vehículo, la persona no resultó con daños mayores, la atención le realizó el cuerpo de bomberos de Ibarra. Como vemos en este video que nos entregó un usuario, el vehículo se lo ve a lo lejos, las luces de parqueo encendidas de este automotor que la madrugada del día de hoy aproximadamente a la una de la mañana se reportó la emergencia y fue pues como vemos en imágenes atendido por el personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibarra. Así que hoy en la madrugada se presentó precisamente este accidente de tránsito aquí en la ciudad de Ibarra, en el sector de la Victoria. Seguimos con más. Resulta que lamentablemente otra vez se presenta un acto de sicariato en la ciudad de Ibarra. Se registró el día de ayer en el sector las intersecciones de la Ricardo Sánchez y Camilo Ponce. Esto es cerca al estadio de la Liga Jesús de el gran de la Liga San Miguel Ibarra, perdón, de la Liga San Miguel de Ibarra. Nosotros estuvimos en la cobertura como una niña sobre este lamentable hecho y esto es lo que nuestra compañera Francis Cristina León recabó el día de ayer para conocer detalles sobre este nuevo suceso que genera preocupación entre la población Ibarra, en torno a este nuevo caso de sicariato. Se realizó un levantamiento de cadáver de una persona que efectivamente se localizó sin vida. ¿Tal vez cuáles fueron las causas de la muerte? Está en un proceso de determinaciones. ¿La policía está tomada por ser investigado? Sí, eso se va a determinar con la autopsia médico ilegal. Sí, eso se está tomando un procedimiento personal de la Policía Nacional. Amigos de Libra de Línea Pococón, me relacionadamente con ustedes desde el balbar de los detalles donde los dos milagres ya han realizado el levantamiento del cadáver de la persona de género masculino que representa 50 años de edad, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala, muy cerca de las inversiones a la calle Ricardo Sánchez, con la avenida Eugenio Espejo, efectivamente sobre la calle El Odoro Ayala. Se trataría de un hombre de aproximadamente 50 o 60 años de edad, quien recibió varios impactos de bala por varios sujetos que se encontraban armados. Inmediatamente después de este suceso, las de las policías fueron alertadas y se activaron en toda la ciudad de Ibarra. Se conoce también según versiones que habrían acudido hasta el sector de Cholaví, en donde en la persecución una persona que pertenecería a la Policía Nacional resultó herida. El funcionario policial estaría herido de forma leve, no se ha comprometido ningún órgano ni experimentar, sin embargo, sí fue herido también por esta arma de fuego. Hace pocos instantes, Policía Nacional, en un punto criminalista, cada vez se realizaron todas las especies necesarias en el sitio, levantaron el cadáver y lo llevaron hacia el lugar en donde se realizará la autopsia. Familiares se encuentran en este lugar y pues estamos en este momento que, tras retirarle las llaves del vehículo en el que la víctima se movilizaba, se están llevando también el vehículo en el que el hombre habría llegado en horas de la mañana hasta este lugar. En este lugar se encontraba porque pues se realizaban varias gestiones de construcción en uno de los en uno de los terrenos que tendría tendría en este sector la persona que ha sido el día de hoy asesinada. llegaron sus familiares, se conoce que tendría dos hijos, su esposa también sería pues enfermera, de acuerdo a las versiones de lo que contaron en este lugar. Pero en la información oficial estaremos expectantes de lo que Policía Nacional nos pueda actualizar. La fiscal de turno ha indicado que en este momento se encuentran desplegadas todas las operaciones necesarias, Policía Nacional, incluso solicitó de inmediato la presencia de un helicóptero aeropucial para brindar eh todo el acompañamiento también aéreo en la ciudad de Ibarra. Efectivamente se encontraban sobre el territorio de de hecho la viven puesto que ahí se vio con tres personas quienes habrían supuestamente sido los causantes de ese hecho violento en la ciudad de Ibarra. En esta persecución un policía resultó herido y pues de inmediato el aeropucial se encontró brindando desde el aire con tomas y las coordenadas precisas para poder estar con los causantes de este incidente violento en la ciudad de Ibarra. La encargada de este caso de Policía Nacional tomó las versiones necesarias del sector sin embargo la ausencia de testigos en este lugar eh fue muy limitante en primera instancia para poder esclarecer un poco más este hecho de sangre en la ciudad de Ibarra. Sin embargo este proceso como dijo la señora fiscal recién inicia las gestiones de autopsia se realizan desde hace pocos minutos en donde ya fue trasladado en una camioneta de Policía Nacional la víctima de este suceso, sus familiares se han retirado y los vecinos pues también están aportando de forma privada a la Policía Nacional, a la Fiscalía para poder dar con los causantes de este acto. Así se retiran ya las últimas personas que se encontraban en este lugar, llegaron varios familiares del del fallecido y pues esa es la información que nosotros les podemos contar en este momento desde el lugar de los los hechos ya se retiraron de la cinta de restricción de ingreso al lugar de los hechos pero pues las autoridades darán información de seguro en horas de la tarde o o a partir del día de mañana. Esto sucedió en la ciudad de Ibarra. Ahí tenemos el reporte de nuestra compañera Francis Cristina León con respecto a este caso que se generó y se produjo el día de ayer en horas de la mañana en la ciudad de Ibarra. Todavía no se conocen mayores detalles con respecto a este lamentable hecho. La línea de investigación está sobre un presunto caso de sicariato porque al parecer por la forma como actuaron quienes acabaron con la vida de esta persona, de este ciudadano, pues fueron específicamente hacia él. Sin embargo, todavía se mantienen las líneas de investigación. El día de hoy se espera que la Policía Nacional dé una explicación o detalles sobre este suceso, este lamentable suceso que se produjo en la ciudad de Ibarra, sobre todo porque todavía se está tras la pista de estos individuos que provocaron este hecho. Recordemos que en el sector del ingreso a Chorlaví se produjo un cruce de balas con la Policía Nacional. Ahí también un policía resultó herido, al parecer de manera leve, como nos comentaba nuestra compañera Francis Cristina León, quien estuvo en la cobertura de este suceso. Y los delincuentes, quienes escapaban en una camioneta, pues se dispersaron a diferentes lugares. Así que estaremos pendientes a lo que el día de hoy la Policía Nacional informe con respecto a este hecho que nuevamente genera alarma en la provincia de Ibarra, si bien al parecer es un crimen focalizado, si cabe el término, sin embargo no deja de preocupar porque vemos lo que pasa a nivel del país. No es el primer hecho con estas características que se suscita en la provincia de Ibarra y por eso es que preocupa. Hoy creo que todos tenemos el temor de salir a la calle cuando escuchamos una moto cerca del vehículo, pues tenemos preocupación por lo que pueda pasar. Y claro, eso genera una alarma que sin duda se mantiene a nivel de toda la ciudad. Nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más información en esta emisión de Ibarra Línea Noticias, jornada de día miércoles. No se separen, volvemos enseguida. Existe un lugar donde no necesitas invitaciones porque siempre te sientes bienvenido. Visita Pimampiro y descubre todo lo que tenemos para ti. Ríos, lagunas, cascadas, deportes extremos, pesca deportiva, senderos, bosques de musgos, petroglifos, frutas, fincas ecológicas, gastronomía, piscinas, alojamiento y mucho más en un solo lugar. Pimampiro te espera. Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. Emapa, somos todos. A propósito, no se olvide, estamos regalando la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol para que este día domingo, permíteme que ya tenemos en la funda, para que usted lo vea. Es una camiseta totalmente nueva y usted pueda llevarse la camiseta de la selección, la original, la tricolor. Aquí está, la vamos a sopear este día sábado en horas de la noche, 8 de la noche. Vamos a realizar el sorteo de la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol para que el domingo, 11 de la mañana es el partido, 10 de la inauguración, usted pueda apoyar a la tricolor con la camiseta de la selección. Ahí la tenemos, para que usted la pueda ver, totalmente nueva, original, la camiseta de la tricolor. Cómo puede ganar, ingrese a nuestro fanpage, www.invaulalinea.com, así es el nombre de nuestro fanpage. Ahí está una publicación fijada en la parte superior de nuestro fanpage. Ponga un me gusta, comparta, es importante, comparta esa publicación y mencione a sus amigos también para que puedan tener la posibilidad de ganarse la camiseta de la selección. Este día sábado, 8 de la noche, estaremos sorteando la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol para que usted disfrute de los partidos del Mundial, de la tricolor, cuesta la camiseta oficial gracias a InvauraEnLínea.com. No se olvide de eso. Seguimos con más información. El día de ayer, el Consejo Nacional Electoral, sobre todo en la provincia de Invaura, dio a conocer cómo avanza precisamente eso, el calendario electoral. Ahí se brindaron detalles en torno al proceso. No nos olvidemos que estaban en la fase de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Esto se dijo durante la rueda de prensa de este día más. El abogado Mauricio Salazar, abogada Ananita. Sí, esta mañana, funcionarios electorales. Es un oportuno siempre agradecer ese apoyo que de parte de los medios viene apoyando y invitando a la institución, a la función electoral, a la que viene a la provincia de Invaura, con el único fin y afán de seguir informando a la ciudadanía sobre los avances del calendario electoral, que como ustedes conocen, inició en el enero sobre la interrogación del mismo, en el cual a la edad de diferentes actividades de transferencias de los últimos años. Y, por supuesto, creo que es necesario enseñar, ya, porque las veces pasadas pasaban lo mismo. Y resulta que yo buscaba la forma para que la página de Invaura se pueda hacer. Informar a la ciudadanía que una de las actividades en la que también estuvieron presentes y nos acompañaron fue en el momento de realizar la selección de los ocho mil doscientos cincuenta y tres miembros de junta de sectora del voto. Esta selección, recordar a la ciudadanía, la realizó la Junta Provincial Electoral, al ser una atribución que les corresponde. Seleccionamos ante la presencia de un notario público en el sistema que estaba diseñado para el efecto. Siendo así, que una vez que se inició con la selección de estos miembros de junta de sectora del voto, también comentarles que aproximadamente el ochenta por ciento corresponde a estudiantes de las instituciones de educación superior. Tenemos funcionarios de las instituciones privadas, de las instituciones públicas, y del padrón electoral, especialmente en las zonas rurales de la provincia de Invaura. Son apenas nueve, diez personas. En ese sentido, una vez que ya se ha tenido la selección, se procedió con la impresión de los demás de ocho mil formularios para realizar la distribución y la entrega a los miembros de junta de sectora del voto. Esta actividad la iniciamos del veintisiete de octubre y culminará el veinticinco de noviembre, de acuerdo a lo que establece el calendario electoral. Actualmente, en la provincia de Invaura, me da mucha satisfacción también informar este dato. Estamos ya en el ochenta y seis por ciento de avance de las notificaciones. Es un trabajo que lo vienen realizando desde la unidad de procesos electorales con aproximadamente quince notificadores que están realizando este acercamiento en las diferentes instituciones de educación superior, en la zona urbana y la zona rural de nuestra provincia. Para esta actividad hemos llevado acercamientos con las autoridades de las diferentes instituciones de educación superior, sobre todo porque tenemos del ochenta por ciento de MJRB de estas instancias, para que a la par que vamos notificando, también ya iniciamos el proceso de capacitación a los miembros de junta de sectora del voto. Recordarles que esta capacitación es obligatoria, ya que en el caso de no acceder a la capacitación, lamentablemente estas personas van a tener una sanción económica. Y por ello recordamos que también el formulario que les entregamos a través de nuestros notificadores es uno de los requisitos que los miembros de junta de sectora del voto requieren en el momento de ingresar al recinto electoral. Es por ello que hacemos un llamado para que las personas que todavía no descargan, porque también la notificación la realizamos de manera presencial y de manera virtual. El administrador nacional del sistema realizó una notificación de manera masiva a todos los correos electrónicos de los miembros de junta de sectora del voto para que pueda llegar a esta notificación y descargar la misma. En el tema de capacitaciones en Imbabura, como ustedes conocen y hemos venido dando a conocer gracias al apoyo de los medios de comunicación, esta actividad la iniciamos desde el 8 de noviembre y de acuerdo al calendario electoral avanza hasta el 5 de febrero. Tenemos un avance del 30% en la provincia de Imbabura y tenemos alrededor de 18 capacitadores que están de la misma manera y logística distribuidos en las instituciones de educación superior y también en el sector urbano y rural. Recordarles a los miembros de junta de sectora del voto que la capacitación dura aproximadamente una hora y media y tenemos puntos fijos y puntos móviles en los cuales los móviles están enfocados más en la ruralidad y uno de los puntos fijos es aquí en la delegación provincial electoral de Imbabura de lunes a domingo en horario de ocho y media a cinco de la tarde para que las personas que ya han sido designadas puedan acercarse y puedan realizar su capacitación. Recordarles que esta designación es de manera temporal y la obligación de los miembros de junta receptora del voto es la de recibir el sufragio de los electores y realizar el escrutinio de los mismos. Hasta la fecha tenemos aproximadamente dos mil trescientos noventa y cinco miembros de junta que ya han recibido la capacitación y en el caso de que no se capacite la multa es del diez por ciento del salario básico unificado. Tenemos puntos fijos como les indicaba en la delegación provincial, en la Universidad Técnica del Norte, en la Universidad Católica, en la Uniandes, tenemos en Otavalo, en la Unidad Educativa Otavalo, Bloque 2, en Cotacachi, en el Museo de la Casa de las Culturas y también en el Instituto Cotacachi. En Antonio Ante estamos en la Unidad Educativa Alberto Enríquez, en Urquiquí, en el ex subcentro de salud frente a la Unidad Educativa Urquiquí y en Pima Empiro tenemos puntos móviles de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores. Estamos tratando de acoplar a las necesidades de cada persona para nosotros poder llegar con la capacitación. También hacerles mención el tema de la campaña anticipada, que nosotros como institución y a través de los medios de comunicación hemos venido comunicando a las organizaciones políticas a través de las diferentes comunicaciones, exhortando para que cumplan con lo que está establecido dentro de la normativa. Como ustedes conocen, hemos venido realizando el recorrido de vías y el monitoreo a los medios de comunicación con el afán de identificar qué organizaciones políticas están realizando campaña anticipada. Recordarles brevemente a las organizaciones políticas que tenemos de evidencia subida en el sistema y dentro del protocolo que nos establece la normativa vamos a realizar, es más, les comento brevemente que ya hemos realizado el llamado de atención a las organizaciones políticas que se ha evidenciado una campaña anticipada y el siguiente procedimiento es levantar el informe técnico por parte de la delegación y posterior poner en conocimiento del tribunal contencioso para que se realice el trámite respectivo. En este sentido, aprovecho el espacio para que se pueda informar y que las organizaciones políticas cumplan con lo que establece la normativa. Hemos estado en este mismo auditorio con los jefes de campaña, representantes legales, procuradores comunes en el caso que corresponda con el afán de que conozcan la normativa, conozcan las sanciones que incurren ya que las facciones electorales pueden ser graves y que incluye hasta la pérdida de los derechos políticos de seis meses hasta cuatro años y también multas económicas. En este sentido, más bien hacemos un llamado a las organizaciones políticas para que sigan cumpliendo porque como funcionarios electorales estamos realizando ese monitoreo, estamos saliendo al recorrido de días. Además, hemos enviado el día de ayer, se ha tenido el acercamiento con la señora coordinadora zonal de educación y se ha exhortado a través de un comunicado para que en las instituciones educativas de la provincia de Imbabura no se permita esa campaña anticipada haciendo uso de los bienes y recursos públicos. De la misma manera, estamos teniendo, se envió nuevamente a todas las organizaciones políticas esta exhortación para que se cumpla lo que establece dentro de la normativa. Ahí teníamos entonces las declaraciones de la representante del Consejo Electoral con respecto al tema de cómo avanza el proceso, la capacitación. Por favor, si usted ha sido designado como miembro de una junta receptora del voto, acuda a capacitarse. Es importantísimo que cumpla este compromiso. Revise en la página del CNE si usted fue nominado como miembro de la junta receptora del voto y acuda a las capacitaciones en los puntos que se ha señalado. Lo otro, el tema del control de campaña de la ecuadora anticipada. Es un tema bastante complejo, bastante difícil que el CNE pueda controlar y establecer cuáles son los tipos de control, considerando que inclusive en redes sociales la normativa no establece ningún tipo de circunstancia particular de sanción cuando se aplica una promoción política en redes sociales. Y eso se está generando a nivel de todo el país. La normativa inclusive tiene una falencia en ese tipo de situaciones. Bien, antes de finalizar, revisemos la situación del tráfico a esta hora en Ibarra. Cuando ya marcamos las 7 de la mañana con 11 minutos, ¿cómo se encuentra el tráfico en la ciudad? Para que usted, si tiene que seguir más tardecito, no se preocupe, pueda saber cómo se encuentra la circulación en las diferentes rutas en la ciudad de Ibarra. Tráfico fluido a esta hora en la ciudad. Así que salga tranquilo, eso sí salga con tiempo, respete las señales de tránsito, evite inconvenientes, evite problemas y circule tranquilamente por la ciudad. El tráfico está a esta hora, 7 de la mañana con 12 minutos, bastante fluido. Y no se olvide, llévese la piel de Ecuador. Ahí está. Estaremos sorteando este día sábado la camiseta oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí la tenemos para que usted pueda disfrutar del partido del día domingo. Ecuador-Catar. Ya está la selección en Catar. Ayer llegó el combinado tricolor en medio de una serie de críticas y polémicas por quienes nos fueron convocados, por Bayron Castillo, por Kevin Rodríguez, el jugador del Inbaúl Sporting Club, por la presencia de Yokaé Reasco, de Pachito, y que lógicamente deja fuera Sornosa y Alvarado. El tiempo y el de profesor Alfaro responderán con fútbol y en la cancha si lo que decidieron fue el acertado o no. Todo lo que se diga en este momento entra en el ámbito de las especulaciones, las certezas si fueron decisiones correctas o incorrectas, lamentablemente la veremos con el rendimiento de Ecuador el día domingo y luego en los próximos partidos frente a Senegal y Países Bajos. Como ecuatorianos, ¿qué nos queda? Primero disfrutar, porque al fin y al cabo el tiempo del Mundial es un tiempo muy bonito, muy agradable, se lo vive de otra forma, es una temporada donde como que las cosas, las cosas buenas, simpáticas, superan a las cosas malas, no significa que no sucedan, sino que se prioriza, o lo menos este momento del fútbol, en un mundo tan complejo y tan conflictivo como el que estamos viviendo. Y más cuando nuestro país está en la Copa del Mundo. Ojalá, independientemente de cualquier cosa, este sea el motivo para reencontrarse con familia, es decir, reunirse el domingo para ver el fútbol con los amigos, con los primos, con los abuelitos, con los familiares, y otra vez se retoma el tema familiar, también es uno de los objetivos de este tipo de situaciones y uno de los efectos positivos que tiene el tema de la Copa del Mundo. Así que, pues, vamos a disfrutar del Mundial y claro, nosotros con Invaura en línea le regalamos la camiseta del Mundial, no se olvide, ingrese a nuestro fanpage, es invauraenlínea.com, ahí nos puede encontrar y lógicamente usted puede ser partícipe de este premio que lo entregamos el día sábado en horas de la noche en un sorteo que haremos entre las personas que han compartido la publicación que se encuentra en nuestro fanpage precisamente de la promoción de la camiseta del Mundial. Yo me despido en esta mañana, como siempre, gracias por su atención, la invitación que nos acompañe en www.invauraenlínea.com para más noticias y también estén muy pendientes de nuestras redes sociales, por favor, me gusta, suscríbase a nuestro canal de YouTube, me gusta y suscríbase y síganos en nuestra cuenta de Facebook invauraenlínea.com en nuestra cuenta de Facebook y lógicamente en las demás redes sociales. Yo me despido en esta mañana, no sin antes agradecerles y desearles que tengan un día miércoles lleno de bendiciones. Un excelente día. Invaura Geoparque Mundial Autorización número 3531 CNE Elecciones 2023 ¡Gracias! ¡Gracias!